Buenas tardes amigos televidentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy vamos a hablar un poco más acerca de las diferentes actividades, de los diferentes eventos que se realizan dentro de la Universidad Católica y afuera de la misma. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, estamos hablando de la licenciada Diana Romero, ella es parte de la carrera de cine, ella es docente de la carrera de cine de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Qué vamos a hablar con ella el día de hoy? Algo súper importante, muy entretenido y es que vamos a hablar sobre un concurso de cortometrajes. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Diana Romero. Diana, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? No, súper feliz, saben que aquí es como mi casa, siempre muy a gusto y ustedes siempre con las puertas abiertas para contarles las buenas nuevas en la Facultad de Artes y Humanidades, específicamente de la carrera de cine en esta ocasión. Perfecto Diana, entonces vamos a dar inicio a esta entrevista y cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Ya por ahí les di una pista a nuestros amigos televidentes sobre este concurso de cortometraje, pero explícanos un poquito más de qué va a tratar y cómo podemos participar. Bueno, como saben, todas las facultades estamos envueltas en proyectos de vinculación con la comunidad. En el caso de la Facultad de Artes y Humanidades está el proyecto que se llama Educarte, que busca impulsar el arte dentro de la comunidad universitaria. Entonces, a propósito de esto, hicimos un evento, vamos a hacer un evento el 18 de agosto, donde vamos a estar las diferentes carreras de la Facultad de Artes y Humanidades, entre esas la carrera de cine. Y como parte de nuestra programación para ese evento, hemos creado un concurso de cortometraje denominado Guayaquil, donde buscamos que los estudiantes de la UCS, esto no es un concurso exclusivo de la facultad como otros que tenemos nosotros, sino que están invitados todos los estudiantes inscritos en el actual semestre de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a que muestren positivamente a Guayaquil. Este concurso nace a propósito de las fiestas julianas, pese a que se va a hacer la premiación y la proyección en agosto, nace por las fiestas julianas. Entonces queremos que muestren por medio de ficción o documental de una manera positiva a la Perla del Pacífico y que puedan exponer y ganar para este concurso. E importantísimo, también están invitados los estudiantes de colegios de segundo y tercer año de bachillerato para que también se sumen, conozcan nuestra universidad, sepan el ambiente que tenemos, sepan todas las actividades que nosotros hacemos. Entonces, a partir de ahí nace este concurso, que es una nueva entrega que va a hacer la Facultad de Artes y Comunidades, específicamente la carrera de cine para toda la comunidad UCSG. Perfecto. Diana, este concurso es nuevo, ¿verdad? Sí. Recién lo lanzan este año. Sí, sí. ¿Cuáles son sus expectativas hacia este concurso? Sabemos que dentro de la población estudiantil de la universidad hay muchísimos alumnos y hablando netamente de los segundos y terceros años de bachillerato en cuanto a colegios, es una población aún más grande. ¿Qué es lo que esperan ustedes o cuál va a ser la acogida, en este caso, de los diferentes participantes? Bueno, nosotros tenemos un festival que se llama Puerto Pixel, donde UCSG, televisión, siempre colabora y está ahí con nosotros acompañándonos. Y este festival es un poco más exclusivo para nuestra facultad, pero ya hemos abierto un poco las puertas. Sin embargo, todos los años tenemos que la carrera de comunicación, de arquitectura, que también les interesa participar en este tipo de actividades. Y para ellos principalmente nace este concurso de cortometrajes. Y con respecto a los estudiantes de colegio, nosotros tenemos años colaborando con el FIC, que es el Festival Intercolegial de Cine. Ya tiene, está actualmente en su, bueno, ya tiene 11 años el festival. Estamos nosotros nuevamente colaborando con ellos. Y hemos visto el interés tan grande de los estudiantes de colegios de sumarse a este tipo de iniciativas. Entonces, la verdad nos han escrito muchísimos colegios ya de la ciudad interesados en participar. Estamos ansiosos por ver lo que están creando. Tienen hasta el 10 de agosto para enviar todos sus proyectos. Y como te comentaba, el 18 sabremos que gana. Vamos a premiar dos categorías. Una para estudiantes de la UCSG y la otra solo para los estudiantes de colegio. Perfecto. Perfecto. Entonces, básicamente vamos a poder disfrutar de un festival de cortometrajes hechos por los estudiantes de la Universidad Católica y como los estudiantes de colegio. Muy bien. Esto nos ha quedado bastante claro. Van a participar todos de agropecuaria, de medicina, de... Bueno, nos han escrito de varias facultades también. Entonces, eso la verdad es que nos tiene muy motivados y con ganas también. A ver si Puerto Pixel ya lo abrimos para, no solo para la UCSG, sino para toda la ciudad. Veremos qué pasa. Estamos ahí con unas propuestas, pero bueno. Ya en otra entrevista les contaré cuando tengamos un poquito más claro de Puerto Pixel. Pero ahora mismo los invito a todos a que se sumen a este concurso de cortometrajes. Porque la verdad le estamos poniendo mucho esfuerzo. Este proyecto lo trabajamos nosotros en conjunto con el Vicerrectorado de Vinculación, que siempre está preocupado de que nosotros involucremos, no solo a los estudiantes, sino en este caso también a los estudiantes de colegios para que conozcan y que más adelante sean nuestros alumnos. Diana, ¿cómo has visto el crecimiento de la escena audiovisual en cuanto a los últimos años de colegio? Sabemos que tienen un festival de cortometrajes netamente para los estudiantes de quinto y sexto curso de colegio. ¿Cómo has visto tú este crecimiento en los últimos años en cuanto al tema de los estudiantes te dan un producto audiovisual de calidad? Mucho. Y creo que va de la mano que los colegios se están preocupando por incluir materias de este tipo. Y me he dado cuenta a partir del año pasado, saco nuevamente a mención Puerto Pixel, porque el año pasado lanzamos una categoría para colegios. Y nos dimos cuenta que hay muchos docentes involucrados en esto. Justamente hace poquito, hace un par de horas me escribió el docente de cine de un colegio. O sea, tienen una materia que se llama cine dentro del colegio. Y me parece interesantísimo porque eso da a demostrar que los colegios sí se están preocupando por inculcar el arte de sus alumnos y que más adelante, si eso es lo que les interesa realmente, no tengan miedo por todos los estereotipos que hay alrededor de las carreras, sino que se animen porque saben que les gusta, que son buenos, que pueden mejorar constantemente. Y por medio de estos tipos de eventos, como concursos de cortometrajes, festivales, etcétera, etcétera, nosotros también ponemos nuestro granito de arena para que ellos sientan esa confianza en que su trabajo es reconocido. Perfecto. Diana, con esto de aquí vamos a irnos a un corte en el programa, pero ya regresamos con muchísima más información acerca de este concurso de cortometrajes llamado Guayaquil. Ya regresamos con más. Gracias. Gracias. Regresamos con más aquí en Agenda Universitaria. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando un poco más sobre el concurso de cortometraje que se va a dar el 10 de agosto aquí en Guayaquil, gracias a la carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y para eso nos encontramos conversando junto a la licenciada Diana Romero, docente de la carrera de cine de nuestra universidad. Diana, topamos ciertos puntitos bastante interesantes sobre este concurso que se va a dar el próximo mes, pero ahora te quiero preguntar, ¿cuáles son los parámetros que debe considerar el estudiante o el participante que quiera, valga la redundancia, participar en este concurso? Lo principal es la duración. El cortometraje debe durar como mínimo un minuto y como máximo cinco minutos. No están incluidos los créditos, eso lo pueden incluir fuera. Es importantísimo que todos los miembros del equipo sean estudiantes de la UCSG. Esto es importantísimo porque si nos escribió un estudiante, no recuerdo ahora mismo de qué carrera, pero que era el único de la carrera, de la universidad. El resto de su equipo iba a ser externo y la idea es involucrar a la comunidad UCSG. Entonces, todos los miembros del equipo deben ser estudiantes inscritos en el actual semestre de la universidad. Tienen para enviarlo hasta el 10 de agosto. Me pueden escribir a mi correo, diana.romero03.cu.ucsg.edu.es, es el correo de la universidad. Me escriben, piden la ficha de inscripción y ya a partir de ahí solo esperamos que nos envíen el link ya con todo su proyecto listo para ser evaluado. Básicamente, ¿qué debemos de detallar? Bueno, yo no porque no puedo participar, pero las personas que vayan a participar, ¿qué deben de detallar dentro de este mail? Bueno, pues son sus nombres, de quién lidera el equipo, cómo se va a llamar su cortometraje, una breve sinopsis del cortometraje, o sea, ya tienen que tener algo un poquito más establecido, quiénes van a ser los miembros de este equipo, porque así nosotros corroboramos que sean estudiantes de esa carrera, entonces nos especifican también de qué carrera, de qué facultad, si son de colegios también, de qué colegio, en qué año se encuentran, y ahí sí se les pide un docente responsable, porque ya estamos viendo que en los colegios ya hay docentes involucrados en este tipo de actividades, entonces ese tipo de información, y ya más adelante cuando ya tengan su proyecto finalizado, nos envían este link, que igual en las bases que la pueden solicitar a través del correo, ahí están los parámetros también de envío, por qué enviarlo, en qué dimensiones, etcétera, etcétera. Perfecto, entonces para los estudiantes de colegio, los requisitos, los parámetros siguen siendo los mismos, ¿verdad? Sí, están inscritos, están en segundo y tercero, no pueden ser de primero ni de décimo, creo que así se dice todavía, en mi época ahora sí. También, pero sí, esperemos que todavía tenga este término. Bueno, se entiende, los dos últimos años, los dos últimos años pueden participar. Perfecto, Diana, háblame un poquito también acerca de la temática, me dijiste que puede ser tanto ciencia ficción como documental, ¿existirán dos categorías, me refiero, para una documental o ciencia ficción, o se va a unificar todo? No, se va a unificar todo, tenemos dos categorías, pero solo para dividir los cortos o los cortometrajes de ficción o documental de colegios, con los de la comunidad UCSG, esas son las dos únicas categorías, de ahí vamos a recibir los dos tipos de proyectos sin ningún problema. Vamos a ver qué nos llega. Perfecto. Diana, ¿por qué elegir Guayaquil? Sabemos que estamos ya en las fiestas julianas, pero ¿por qué Guayaquil? O sea, ¿qué fue lo que les inspiró a ustedes como facultad, como carrera? Decir, ¿saben qué? Guayaquil, vamos a hacer que los estudiantes se inspiren en lo hermoso que puede llegar a ser Guayaquil y que lo retraten por medio de un producto audiovisual. Bueno, el evento inicialmente estaba pensado como facultad en consenso con todas las carreras, con animación digital, con PINE, con artes musicales y con la carrera de cine, estaba pensado para realizarse ahora en el mes de julio, pero bueno, por cosas externas realmente a nosotros como facultad, no se va a poder y va a ser en agosto. Entonces, acogiéndonos a las fiestas julianas, también un poco para romper con el concepto que ahora mismo se está teniendo en Guayaquil por todos los niveles de inseguridad que estamos viviendo, decimos que se lo muestre de una forma positiva, porque Guayaquil pues tiene, para propios extraños, como es mi caso, es un espacio donde se abren las puertas para muchísimas personas y creo que Guayaquil, si bien es cierto, está teniendo muchos problemas de seguridad, sigue siendo un espacio que muchos amamos y que es bueno darle esa vista buena, porque Guayaquil tiene muchas cosas positivas, que es su gente, su comida, lugares, espacios, que pueden ser retratados, historias, porque pueden buscar, la historia, se me ocurre, de algún vendedor que está constantemente en su barrio y que es un ícono dentro de su barrio y a partir de eso crear toda una historia o hacer un documental de esa persona, o sea, es muy amplio, creo que este tema da mucho para que puedan crear libremente. Perfecto, Diana, ¿hasta cuándo se pueden inscribir los grupos participantes? Hasta el 10 de agosto se pueden inscribir y luego se notificará vía correo quiénes serán los ganadores para que asistan a la proyección y premiación. Ese día no es que vamos a tenerlos a todos, no es una dinámica como de gala de premiación, no es que se los va a invitar a todos y ahí se nombra el ganador, sino que ya estará realizado porque va a tener una proyección donde, por ejemplo, X colegio gana, la idea es que venga todo el colegio a ver ese proyecto e igual si gana, no sé, cualquier carrera, porque estamos todos incluidos, también que vaya a la carrera en la facultad, apoyar ese día en la proyección del corto ganador también de la comunidad UCSG. Perfecto, Diana, ya para ir culminando la entrevista del día de hoy, por favor, danos un pequeño resumen de lo que va a tratar el concurso, dónde se pueden inscribir, hasta cuándo lo pueden hacer y básicamente sería eso. Ok, bueno, invito a toda la comunidad UCSG y a todos los estudiantes de colegios de segundo y tercer año de bachillerato a nivel nacional, que eso se me olvidaba decirlo, a propósito de la virtualidad que aún lo estamos aprovechando, pueden inscribirse de colegios de cualquier parte del país y aquí de la comunidad UCSG desde cualquier carrera, inscritos en este semestre, pueden inscribirse hasta el 10 de agosto al concurso de cortometrajes Guayaquil para mostrar de manera positiva la ciudad, sea a través de ficción o sea a través de documental. Tendremos de premios minidrones para las categorías ganadoras, además de reconocimientos, diplomas de reconocimiento y por supuesto la proyección en el aula magna, que es un espacio propicio para poder impulsar la imagen de la universidad y que se lleven el mejor recuerdo de ver su proyecto en pantalla grande, en un espacio donde entra, pues tenemos muchísima capacidad y que bueno, se enaltezca la carrera ganadora, la facultad ganadora o el colegio ganador. Así que yo los invito a que sean parte de este evento que impulsa el arte, impulsa el cine e impulsa la ciudad de Guayaquil. Perfecto Diana, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria, por traernos este genial evento y estoy seguro que va a tener una acogida muy grande, no solo por la comunidad universitaria, sino también por los estudiantes de los diferentes colegios a nivel nacional que se encuentran en quinto y sexto curso. Con esto de aquí chicos, nos vamos a despedir. Diana, una vez más, muchísimas gracias por venir. Esta es tu casa como siempre y conmigo nos vemos este viernes en Agenda Universitaria. Así que nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!